Hemos localizado equipamiento de gran valor en unos contenedores del enemigo, aseguradlo. UAV de respuesta sin combustible. Volvemos a la base. UAV de respuesta sin combustible. UAV de respuesta sin combustible. UAV de respuesta sin combustible. Enemigo marcado. Aguas, hay movimiento. Zona objetivo marcada. Día libre. Aquí Fénix 23. Veo el objetivo. Ataque en camino. Queda una caja fuerte. De impacto positivo. ¡Aquí hay enemigos! Va una entrega de dinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!